¡Gracias! 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 El señor gerente de la empresa Marquinsa, que gracias a ellos también, Ruiñor Laucata Quiste. ¡Un fuerte metro y un aplauso para ellos! Tengo un compromiso que asumí como director de la institución educativa para estar presente acá y darle reconocimiento acá a Wilber, que lógicamente se avisó que todo lo que podemos trazarnos se puede cumplir. Esto no es resultado de un milagro. ¡Gracias! 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 A Wilber, gracias a las autoridades educativas, Gracias a las autoridades políticas y a todos los pobladores que vivimos! que lo hacemos grande de una u otra manera en nuestro distrito felicidades a cada uno de ustedes a sus padres de Wilber por darles la fe de repente y que diga 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 y que diga